No tengáis miedo de los que matan el cuerpo. Fijaos, claro, nosotros entendemos que existe en el ser humano una doble vida. La vida biológica y la vida espiritual. Evidentemente, la vida biológica está constantemente sometida a peligros. También la vida espiritual. Mientras que la vida biológica tiene un proceso, creces, maduras... Y luego, poco a poco, te vas desgastando hasta terminar. La vida espiritual es un continuo crecimiento en el amor. Y por eso Jesús dice, no tengáis miedo solamente a los que pueden matar al cuerpo. Hombre, claro que hay que tener miedo. Si me viene un señor con un cuchillo y me quiere matar, o me viene un perro grandísimo, un mastino, un león a comerme, pues claro que me va a dar miedo. Pero ese no es el único miedo. Hay otro miedo también muy importante. Los que puedan matar vuestro espíritu. Los que puedan arrebataros la fe. Los que puedan, como, que renunciéis al amor. Los que pueden matar vuestros principios espirituales, que son los que realmente os definen. Y por tanto, con esto, el señor nos está invitando a dedicar la misma importancia, por lo menos, a lo espiritual que a lo corporal. Cuántas veces, ¿verdad? Para estar guapos, para ir elegantes, para no sé cuándo. Yo no sé, pienso, como es pocas de tantas novias, ¿no? La maquilladora va tres horas antes a prepararle el maquillaje y dos horas para el pelo. Y está muy bien, porque, pues claro, la novia está en monas, pues es maravilloso. Y cuánto cuidado corporal tenemos. Y gente que va a gimnasios, gente que va a todo, fenomenal. Y deportistas. ¿Cuidamos el cuerpo tanto como cuidamos el espíritu? ¿Cuidamos la salud espiritual como cuidamos la salud corporal? ¿Sabemos que hay cosas espirituales que nos intoxican y renunciamos a ellas cuando a lo mejor si son cosas físicas que nos intoxican, por supuesto que no las tomamos? Si dedicáramos el mismo o invirtiéramos el mismo interés en la vida espiritual que la corporal, todos seríamos santos, ¿eh? Entonces estaremos levitando como Santa Teresa porque seremos santísimos. Pero no, qué curioso. Nos volcamos tanto en lo corporal que despreciamos lo espiritual. Y por tanto, dice Jesús, no temáis solamente a los que matan al cuerpo. Temed más bien a los que pueden matar al espíritu, a los que os pueden apartar de mí, en definitiva. Temed al pecado, temed a aquellos que invitan a pecar. Y temed sobre todo, pues, lo que es la muerte eterna. Que es la muerte del espíritu que sería terrible. Y por eso vamos a ser valientes. Y vamos a ser inteligentes. Porque ya no es solamente cuestión de valencia, es cuestión de inteligencia. Si sé perfectamente que tengo una dimensión espiritual, si no la cuido es que soy tonto. Es que estoy tan centrado en cosas tan inmediatas, que es que listo, listo no soy. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu cuidado personal, físico? Y cuánto tiempo... ...vayas ajustando y equilibrando, que te hará mucho bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!